Bienvenidos y bienvenidas a Bienvenidos y bienvenidas a este jueves 17 de octubre, antes de empezar quiero decirte que nos vamos a ir a AXIS, a la clínica de rehabilitación, a hablar de un tema importante, solo voy a amarrarme la cinta, y es justamente el dolor lumbar agudo y como la terapia física, dirigida por supuesto por expertos, aporta a que nos recuperemos de mejor manera, esto es lo que estaremos hablando hoy para ti desde AXIS, clínica de rehabilitación. Bueno te lo mencioné, ya estamos dentro de AXIS, clínica de rehabilitación y me encuentro con el licenciado Samuel Esquivel, Samuel como está, buenos días. Buenos días doctor. Hoy estamos en el Día Internacional del Manejo del Dolor y uno de los dolores que con más frecuencia se presenta en el mundo, en las personas, el dolor agudo de espalda, la espalda baja, esa zona lumbar, entonces hoy vamos a tomarnos este programa para hablar un poco sobre cómo rehabilitar, qué actividades hacer, qué me puedo hacer en casa, qué necesita de un especialista, y me gustaría que empezáramos ya a hablar al respecto, qué tan frecuente es para ustedes ver pacientes con dolores agudos lumbares. Bueno, todos los días vemos este tipo de pacientes porque está relacionado con las actividades, está relacionado con las posiciones en las oficinas, un trabajo administrativo, pero también en un trabajo en el cual requiere carga, todas las personas que trabajan en lugares operativos, entonces el dolor lumbar siempre está, siempre hay un caso cada día de dolor lumbar. Y ocurre en todas las edades, pero principalmente en muchos adultos, porque como usted lo ha dicho claramente, la gente que está sentada durante mucho tiempo, las personas que trabajan levantando cosas, y ya en otros programas hasta usted nos ha enseñado algunas de las buenas técnicas para levantar cosas pesadas, aunque no estén pesadas, pero cuál es la posición correcta de la espalda. La posición correcta para levantar un objeto pesado es no haciendo una flexión excesiva de la columna, eso es lo que evitamos con la ergonomía, por eso se le pide a las personas de que utilicen sus rodillas, las rodillas están diseñadas para doblarse, para hacer una flexión y levantar un objeto. También tenemos que saber que el objeto no debe de sobrepasar los 15 kilogramos, los 15 kilogramos, porque si se pasa de eso, entonces ahí viene el problema. No tiene que, por decirlo así, no tiene que cargar algo que sea mayor a 50 libras. ¡Wow! Ese es un dato importante. ¿Y es que se dice que debe de ser, si es mayor, con la ayuda de otra persona o con el equipo adecuado para trasladar el objeto? Y justamente eso lo iba a mencionar, porque bueno, uno ve en los gimnasios como algunas personas haciendo ese peso muerto, que están levantando el montón de peso, pero siempre, siempre tienen un cinturón que también debe de tener sus características para evitar una lesión. Bueno, ya hablando de personas que van a un gimnasio, ya es otro tipo de... Otro bordaje. Exacto, porque ellos ya hacen ejercicio, ya sus músculos están fuertes, entonces lo están sometiendo a otro tipo de estrés físico, entonces ellos ya tienen más capacidad para cargar un poco de peso, pero lo mismo, la técnica, siempre deben de estar un instructor viéndole cómo está haciendo esa carga de peso, porque también fácilmente se pueden lesionar. Lesiones que son bien frecuentes. Bueno, salgámonos del mundo del gimnasio y volvamos a la vida cotidiana. Personas que estando en su oficina se cayó un artículo, se bajó a recogerlo e hizo una muy mala posición. Inmediatamente se generó un dolor en la espalda baja y decimos, me quedé trabado, así, ya no puedo flexionar la espalda para ningún lado, me quedé trabado. Utilizan algún analgésico antiinflamatorio, pero todavía los músculos requieren de un acompañamiento, requieren de una rehabilitación. ¿Qué es lo que normalmente ustedes hacen para rehabilitar? Bueno, primero, en primer momento, nosotros investigamos a la persona cuáles son sus hábitos posturales, porque a veces, esto es el típico caso, que recogió algo, estaba sentado en un sillón, se levantó solo el cambio de esa posición, ya sea acostado, asentado o desentado a pie, y quedó, dice, me quedé trabado, ya va ahí con el fuerte dolor. Entonces investigamos cuál es la posición en la que esta persona está abordando sus posturas, porque esto ya es algo como consecuencia de. Entonces la persona, cuando uno se le pregunta, mire, levantó un objeto o algo, no, me dicen, solo estaba sentada, solo estaba. Entonces ahí uno ya lleva esa idea de que esta persona tiene un mal hábito en su columna, un mal hábito postural, en el cual está haciendo una rectificación lumbar. ¿Cómo hace esto? Cuando la persona no se sienta hasta el tope de la silla y arquea su espalda, y está el típico compañero de trabajo que está así trabajando, en esta posición. Entonces ahí es un grave peligro para la columna lumbar, porque después está cargando toda la fuerza en los ligamentos y está modificando la carga de peso en la columna, que generalmente es en la vértebra, y entonces cuando hacemos esto estamos cargando el peso en la parte posterior, que son las espinas, y es donde al pasar del tiempo vienen los cambios degenerativos. Y ya le toman la radiografía y en ese momento, como fue el dolor y todo, pero ya le aparece una rectificación y posibles cambios degenerativos, pero es por ese cambio de peso, de que no lo está haciendo de una forma adecuada, sino que lo está cargando en la parte más posterior de la columna. Hace algunas semanas estuvimos revisando también técnicas asociadas al yoga, y la gente cree que esto es por ejercicio, o solo la gente que gusta de ese tipo de disciplinas, sin embargo lo que estamos buscando es mejorar nuestra posición. Las personas en El Salvador, las personas en el mundo, sí que nos sentamos muy mal, y es por eso que hoy, aprovechando que es el Día Mundial contra el Dolor, estamos hablando de cómo recuperarnos cuando te molesta esa afección llamada dolor lumbar agudo. Nos vamos a un espacio comercial y continuamos más con el licenciado Esquivel. Samuel, entonces continuamos hablando de qué actividades cotidianas, en este caso, pueden mejorar o pueden apoyar la rehabilitación de aquellos pacientes que han sufrido un cuadro de dolor agudo a nivel lumbar. Afuera de cámaras hablábamos de que no siempre se trata de la terapia que ya estamos acostumbrados a ver, que van a axis, que les ponen a hacer movimientos de espalda, sino que de cosas cotidianas como dormir. Y me gustaría que nos explicaras que el público pudiera ver cuáles entonces son esas posiciones que también ayudan a rehabilitación de pacientes. Exacto. También lo recomendable es todas las actividades que las hagan de una forma adecuada en el hogar, ese es el plan del hogar, porque vienen a axis, hacen su terapia para el manejo del dolor, pero la mayor parte del día uno tiene que tener ese autocuido. Y en este caso, nosotros no vamos a estar presentes a la hora de que ustedes, la persona que tiene dolor, va a disponer a dormir. Entonces, les vamos a dar unas recomendaciones. Aquí lo importante es de que no hay una posición como estándar, que yo diga, esta es la única posición. Esta es la mejor. La mejor, exacto. Cada persona tiene ya su hábito de dormir. Hay personas que duermen boca arriba, hay personas que duermen de lado, hay personas que duermen un cuarto lateral. Entonces, vamos a respetar esto. Por eso es importante también el abordaje con el profesional, porque le va a indicar. Entonces, esa posición, ese hábito que usted tiene de dormir, le va a afectar más o ese hábito, bueno, lo va a mejorar con estas almohadas, etc. Por eso es importante también que lo haga junto al profesional. No es que solo ahorita lo vamos a ver y ya, ya lo voy a hacer. Pero esas son como ideas. Entonces, no sé si iniciamos ahorita. Sí, por supuesto, tenemos ya listo a nuestro modelo también. Solo para confirmar, antes de que ustedes dan las recomendaciones, hacen una valoración clínica. Exacto. Y en esa valoración, en donde viene la entrevista, usted, ¿en qué posición suele dormir? Es una típica pregunta de nuestra evaluación, porque nosotros debemos de saber cuáles son los hábitos de movimiento de esta persona y cuáles hábitos le están, le pueden servir para mejorar y cuáles hábitos no le pueden servir para que haya una mejoría. Ok, ahora tenemos entonces a nuestro paciente en esta posición, supina, acostado, sobre su espalda. ¿Qué recomendaciones damos a pacientes de este? Si una persona, en este caso, suele dormir en posición supina, o sea, boca arriba, lo ideal es que esta persona coloque una almohada o un cojín debajo de sus rodillas. Aquí doble dos. Me voy a llevar ese cojín porque yo así duermo. Lo importante es que no sea una almohada muy alta, porque entonces puede haber problemas de circulación, porque a veces puede ser algo que es muy alto, entonces no. Causa mucha presión en la parte de atrás. La finalidad de esto es que nosotros, como los músculos que van de rodilla a cadera también alteran la posición de la columna, entonces al hacer esto generamos una relajación acá y por ende ya no hay mucha tracción en la columna, entonces tiende a relajar un poco. Esa es la finalidad de colocarse debajo de las rodillas y que no sea muy alto. ¿Alguna vez pacientes que tienen esta recomendación también manifiestan que se les durmieron las piernas o que le hormiguieron por tener mucho tiempo la almohada? ¿Significa entonces que está muy alta? Muy alta, exacto. Por eso debe de ser algo similar a eso. O si no, hacer como un rodillo, ya sea con una toalla o con una sábana. Lo importante es que esté, por decirlo así, en unos 15, 20 grados de flexión de rodilla. No estar muy elevado porque entonces también va a haber problemas circulatorios. Entonces para todas estas personas que duermen en esta posición, que suelen cambiarse poco, es cuestión de costumbre de poner una almohadita que tenga un grosor así similar al que estamos viendo y esto ayudará a que se relaje la espalda. Exacto. Ahora bien, vamos a retirar acá la almohada. Si la persona duerme boca abajo, nos ponemos boca abajo, entonces lo ideal es que una almohada esté igual a nivel de abdomen, haciendo como una presióncita acá, igual, boca abajo ahí y relaja la zona lumbar. Y es que se nota cómo esa posición hizo que la espalda se hiciera así como encorvadita. Exacto. Entonces si no hay una almohadita acá, entonces se va a encorvar un poquito más y entonces con la almohada se trata igual, se relaja un poco los músculos de la espalda. Generalmente la mayoría de personas no duermen en esta posición porque es bien incómodo. Pero hay un par de pacientes que sí, sí, he conocido un par de pacientes que aunque es raro, pero duermen boca abajo. ¿Qué pasa con aquellos que la mayoría de veces duermen de lado? Veamos ahí. Hay una posición de tres cuartos, en esa posición de tres cuartos se le pide al paciente, vamos a retirar acá la almohada y vamos a colocar esta acá en la cabeza, se acuesta acá, todo recto, ahí se apoya. Esta almohada vamos a poner apoyándola entre la rodilla y el tobillo, aquí, y le vamos a pedir que flexione acá la cadera acá. En esta posición lo que estamos haciendo es que la persona igual, vamos cuidando de que esté relajada acá la columna. Algo que suele suceder es de que muchas personas no colocan así recta la columna, sino que hacen una posición fetal, que dicen, ah, yo duermo en posición fetal. Entonces ahí lo que estamos creando es una tensión, ya hay un espasmo y lo estamos queriendo estirar, entonces vuelve otra vez a suceder el espasmo. Entonces lo recomendado es de que las rodillas son las que flexionen, no la espalda y siempre esté recto así en esta posición. Bueno, es increíble como el uso de una almohada que no sea tan alta, el mantener la espalda recta, las piernas flexionadas y la almohada va dirigida desde la rodilla hacia los tobillos. Bueno, nos vamos a un espacio comercial, Samuel, porque tenemos que seguir ampliando la información sobre esas actividades periódicas. ¿Para qué? Para el manejo del dolor agudo lumbar. Continuamos con más espacios comerciales como este. Samuel, quiero invitarte a que veamos esta visita que Javier hizo a nuestra ciudad capital preguntando sobre qué hacen las personas cuando tienen dolor de espalda y lo que encontramos fue lo siguiente. Pues la verdad, tal vez, si es muy fuerte, comprar medicamento, tal vez alguna inyección o pomada, pues sí, tal vez así para calmar el dolor. Lo que hago es tomar un medicamento para el dolor de espalda para que me pase el dolor. Me compro un medicamento para calmar el dolor. Ah, pues me hago así para atrás, hago un poquito de ejercicio, cambio de posición, porque a veces por mala posición es que le duele a uno la espalda. Analizo qué puede ser lo que provoca ese dolor. Tomo agua o consulto con el médico. Bueno, Samuel, ya vimos algunas de las respuestas que las personas hacen. Lastimosamente, y como este programa está preparado para orientar en el autocuido de la salud, muchas veces recurrimos a la automedicación. Y eso sí es un grave error, señoras y señores, no a la automedicación, sí a la evaluación por un profesional. Pero que ya un profesional ya instaló el uso de un analgésico antiinflamatorio, pero después viene lo que decía la señora, posiciones, buscar posiciones. Eso me pareció muy interesante. Sí, eso le iba a decir, que es muy interesante que la población diga esto, de que evalúa qué es lo que le causó, porque nosotros eso es lo que investigamos primero, que ellos estén conscientes de qué es lo que le pudo haber ocasionado esto, porque de esa forma nosotros le podemos ayudar mayormente a esta persona. Y sí, a veces está relacionado tanto la terapia física con el tratamiento médico en la etapa aguda, porque hay que también manejar con medicamentos este proceso agudo de dolor lumbar. Con fisioterapia lo que se previene es de que no se vaya a volver crónico, porque ya crónico ya intervienen otros factores, ya no es la respuesta de protección del cuerpo, sino que ya es cambios degenerativos, ya viene una secuela en la cual la salud de la persona ya no es en sí principalmente el dolor, sino que ya hay otros trastornos en los cuales puede desmejorar la calidad de vida de esas personas. De ahí lo importante, de un correcto sentado, de que hagan bien las actividades y de que tengamos esa conciencia de qué podemos evitar para cuidar nuestra espalda. De una correcta posición al dormir, de una correcta posición al estar sentado, una correcta posición al levantarse y todo con el objetivo de evitar esas complicaciones que va generando el que uno no maneje adecuadamente este cuadro, que se automedique y diga, ah no, yo voy a hacer este movimiento de levantar las manos y tocarme los pies, como suele hacer la gente cuando le doy la espalda, así voy a aguantar. También eso puede generar una lesión. Por eso saben los ejercicios terapéuticos, porque nosotros sabemos en qué momento cómo irle pautando esos movimientos, porque exacto, movimientos extremos, de flexión o extensión, cuando hay un dolor agudo, la persona va a sufrir más. Y entonces ahí es donde dice, ah, el ejercicio o el movimiento se guarda en el chip de que eso también causa daño a la columna. Y ahí es donde la persona, cuando viene donde el fisioterapeuta, no quiere hacer los ejercicios. Porque al solo mencionar ejercicios, se cree que van a ser una serie, una rutina de actividades en las cuales ellos también van a sufrir dolor. Pero no, con ejercicios terapéuticos se va pausando. Desde comenzar desde una postura, llegando a un estiramiento y llegando a la movilidad correcta, a reeducar el movimiento correcto de esta región de la zona lumbar. Porque se activan muchos músculos, desde los más pequeñitos hasta los más grandes, que hacen que nosotros movamos nuestra espalda. Sobre todo el sostén que dan estos músculos erectores de la espalda, que son justamente los que los mantienen en posición erecta. A ver, desde la terapia física, muchas veces las personas pensamos de que solo se trata de la reeducación muscular, pero también en situaciones agudas como estas, ustedes utilizan frío, calor, electricidad. Exacto, nosotros en una etapa aguda utilizamos un aparato que se llama TENS, que este aparato es el principal aparato que modula el dolor. ¿Por qué? Porque nosotros también estimulamos el sistema nervioso. El sistema nervioso es el principal que traduce el estímulo de dolor a nuestro cerebro. Y ahí la importancia también de terapia física, que son tratamientos complementarios, en los cuales sin ningún analgésico nosotros también estamos estimulando esas sensaciones para que disminuya el dolor. Igual, el frío, el calor, mejorar la circulación, el frío es un sedante natural, entonces es muy correcto en la etapa inicial. Y así, nosotros sabemos cómo variarlo según los días de evolución de este proceso, pero inicialmente cuando es un dolor muy agudo, es los posicionamientos, ya sea al sentarse, posicionamientos en cama, la terapia con frío, el TENS y eso es la etapa inicial. Ya cuando es una etapa subaguda, entonces ya comenzamos con los estiramientos, ya comenzamos a reeducar solo el movimiento. Entonces ya cuando la persona en esa etapa ya ha disminuido, ya también está tomando sus fármacos, está en un proceso controlado y en una etapa que ya ha salido del dolor, entonces comenzamos con la reeducación muscular, en la cual fortalecemos músculos, en la cual esa persona ya se ha inmersado en su tratamiento, porque esa es otra cuestión, de que estamos acostumbrados a ir al profesional y que en un día se resuelva todo. Pero hay que tratar de adherir a la persona al tratamiento, de hacer la parte del tratamiento. Y eso es, en sí nosotros lo que hacemos es motivar, tenemos que motivar a la persona a que haga todo ese proceso. Y al final, ¿cuál es la recompensa? Que el dolor ha desaparecido y ya va con esa educación, qué es lo que no debe de hacer, qué es lo que debe de hacer, para que en una segunda ocasión ya disminuya ese riesgo a dolor de espalda. Esto fuera de un proceso de enfermedad, porque también hay enfermedades reumáticas que pueden ocasionar dolores de espalda, que también nosotros manejamos como una terapia paliativa en ese caso, porque, quieras o no, debemos evitar que estos cuadros empeoren. La fibromialgia, que son otros cuadros también, espondilitis. Bueno, con esta información hemos querido, y Samuel, te agradezco muchísimo, gracias al equipo de AXIS Clínica de Rehabilitación. ¿Por qué? Porque están siempre dándote la información básica, correcta, invitándote a que no te quedes en casa ante este tipo de cuadros. ¿Por qué? Porque la rehabilitación es posible, siempre y cuando es conducida por profesionales como el equipo de AXIS y acompañada con otras disciplinas de acuerdo al cuadro clínico que tú tengas. Esta información la viste aquí en Doctor 33, y te espero el día de mañana, que horas 10 y 30 a.m., después de Mujer a Mujer y antes de La Chilena. ¡Chao!